Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es La leyenda de la novia asesina. En esta leyenda sucedió en la Ciudad de México. Vivía una joven provenida de muy buena familia y según la leyenda dice que una joven mujer pretendía muchos hombres de muy prestigiosas familias, esperando poder obtener el corazón de la joven, pero era un tanto presumida y no parecía conformarse con ninguno de los jóvenes. Que la querían. Sus padres la apoyaban para hacer su elección, pero ella tardaba en poder hacer su elección por falta no de interés, sino por el de conseguir un mejor partido. Por casualidad conoció a un caballero muy guapo y muy educado, con buenos modales. La mujer se enamoró de él de inmediato y esperaba con ansias la propuesta de matrimonio del hombre que no tardó en llegar. A la cual el hombre puso una condición arriesgada para la época, la cual era el conocerla en la intimidad antes del matrimonio. Dicho pedido era conocido en tiempos antiguos como la prueba de amor. La mujer tuvo un poco de duda al comienzo, pero era mucho el amor que sentía por el hombre que se dio a su pedido. Para su alivio de nada cambió de que después de que se consumó por ahora la pequeña unión. Cierta inconformidad comenzó a sentirse al momento que el tiempo transcurrió y el novio no hacía acto de presencia. El malestar se tornó en frustración y al cabo de unas horas y en alarma, el novio fue buscado por los alrededores que frecuentaban su hogar y todo sitio disponible en Ciudad de México y no fue hallado. La boda fue suspendida y la mujer cayó en la depresión más profunda. Los días transcurrieron y el novio sin aparecer. Los familiares decidieron seguir buscándolo. Todos comentaron con resignación que la joven había sido afortunada ya que se había liberado de un estafador sin pagar por ello. Nadie sabía que aparte de los costos había un secreto que la joven guardaba ya que en esa época la virginidad de la mujer era considerada un requisito indispensable para el matrimonio. Al pasar de los días, la joven mujer seguía recostada sobre su cama. No quería seguir viviendo, solo observaba su vestido de novia. En una ocasión que se hallaba sola en casa con la servidumbre, vistió su ropa de novia y se paró frente al espejo. Tomó el cuchillo que había guardado en su cuarto y se dio muerte frente a la mirada aterrada de la servidumbre. La familia con mucho dolor en su entierro y la conmoción de toda la ciudad. Pasaron los meses para ser exactos nueve meses. Un crimen sucedió, sacudió las calles de la Ciudad de México. Un hombre se encontraba muerto apuñalado frente a una iglesia y en sus manos se encontró un anillo de bodas. Según las personas que encontraron el cadáver en la madrugada, la sombra de una mujer vestida de novia había sido vista en los alrededores. Al escuchar los familiares secretamente fueron al cementerio y temerosos al abrir el ataúd, la sorpresa fue aterradora, ya que no se encontró el cadáver en la tumba. Y que aquel hombre apuñalado frente a aquella iglesia era el mismo que había engañado a la joven y que faltando a su palabra fue ajusticiado por el fantasma de la novia. Y desde entonces el rumor se dice que el fantasma vengador existe en la Ciudad de México y la cual asesina sin piedad a todo aquel hombre que se burla de los sueños y la reputación de las mujeres. Y también se dice que se te aparece frente a los espejos. Bueno mi gente linda esto ha sido otra leyenda más, espero les haya gustado, espero me regales un like, me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video. Gracias.